Bien, la buena noticia del día ha sido el triunfo del general José Williams Zapata como nuevo presidente del Congreso. Con 67 votos a favor, el congresista de Avanza País se convirtió en el nuevo presidente del Congreso de la República, ganándole a su rival Luis Aragón de Acción Popular, que tenía solamente 41 votos. El gran temor de todos los que tenemos la esperanza de que el Perú recupere la democracia, era que esta maniobra subalterna que permitió la grabación y la difusión de los audios de Ley de Camones terminara con la captura del poder del Congreso por la izquierda. Parece que esa era la finalidad, ¿no? Tanto el congresista Bermejo como su aliada en este operativo, la colombiana Clarelvira Ospina, pretendían probablemente regresarle el poder del Congreso a la izquierda, ¿no? para probablemente hacer posible una eternización de este régimen que cada vez parece menos probable. Vamos a ver las imágenes de la votación en el hemiciclo. Adelante. Han votado por la lista número, por el número 3, 41 parlamentarios, por el número 5, 67 parlamentarios, 13 en blancos, nulos, iniciados, 13, total de votos 124. En consecuencia, ha sido elegido presidente del Congreso de la República para completar el periodo anual de sesiones el congresista José Daniel William Zapata. Bueno, la verdad es que para los peruanos el 12 de septiembre es una fecha histórica, es una fecha que debería ser declarada feriado, ¿no? Porque hace 30 años se consumó la captura del peor asesino que hemos tenido en nuestra historia, el criminal más sanguinario que trajo más muerte, más dolor, más sangre a las familias peruanas. Estoy hablando, por supuesto, de Imáel Guzmán Reynoso, cabecilla de Sendero Luminoso, que fue capturado el 12 de septiembre de 1992. Es, por supuesto, una señal esperanzadora que el general Williams, que dirigiera la operación Chavín de Huántar, que terminó con el secuestro de la residencia del embajador japonés por terroristas del MRTA, haya sido electo hoy presidente del Congreso, y muy probablemente, Dios quiera, Dios mediante, podría convertirse en el presidente transitorio, si es que conseguimos, los peruanos ya dije, recuperar nuestra mancillada democracia.